El tiro libre que va a venir desde aquel sector para entrarle, para pegarle a esa pelota el jugador Muñe, espera al Coba, se está moviendo Bastia, en el área está el Vichy, el centro sobre el área de cabezazo, goooooool, Prediger, goooooool. Zaza, Zavalero, de entrada no más el centro de Muñe, la aparición de Sebastián Prediger, el volante central, gana Colón en el comienzo del partido, todas las boquitas Zavalera festejan el gol del equipo de Sensini, Sebastián Prediger lo hizo, Colón, uno, tigre ninguno. Un calco del lunes, cuando Colón, antes del minuto 30, ya estaba ganando uno a cero, con una pelota parada había sido el partido ante Belgrano, que Alcoba terminó facturando, aquí Prediger, ganándole a todos, el que estaba en... Bastia, bastó una miradita para darse cuenta, que de este lado aparecía Martín Galmarini, centro de Galmarini, buscando a Lechuga Maggiolo, también a Luna, el remate... GOOOOOOOL, 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 de Tigre, no es cuento chino, es Carlos Luna, el que le pegó de esa manera, para establecer la igualdad a los 14 minutos, afiló los colmillos, Tigre, empató el partido, 14, el chino Luna, ahora Colón y Tigre están 1 a 1 en Santa Fe. Magnífica definición de Luna, primer tiro al arco. Aquí está, cuando parte la pelota, el que recibe Maggiolo, para mí es la misma línea Luna, pero así, por lo justo, después cuando recibe el pase de Maggiolo, para mí habilitado perfectamente, ahí está, cubre la pelota y le pega de primera, al palo derecho de Pozo, primer tiro al arco de Tigre, el empate de un... Gracias. 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 Gracias.